El Club Cacique es una escuela de disciplina del BMX destacado desde hace 10 años atrás por ser formadora de las futuras promesas del BMX a nivel local, oriental, nacional e internacional. Dirigidos por el profesor Rafael Campo, este club está comprometido por sacar el mejor provecho de sus dirigidos con el fin de darlos a conocer en el mundo deportivo y formarlos como deportistas íntegros. Nació como todo siempre una necesidad en la cual necesitábamos que los chicos estuvieran legalmente constituidos como miembros de un club para que fueran reconocidos a nivel municipal, departamental y nacional. Ese club en su historia ya tiene grandes logros como son campeones nacionales, finalistas en mundiales, campeones panamericanos y suramericanos. Campo, entrenador de este club, nos dio a conocer acerca de la destacada participación de los jóvenes promesas del equipo en la tercera y cuarta válida nacional en el municipio de Uaté, Cundinamarca. Ahoritica acabamos de llegar de la tercera y de la cuarta válida nacional en Uaté, en donde el desempeño de nuestro muchacho fue el mejor, reuniendo siete podios, de los cuales cinco fueron segundos puestos y dos terceros puestos. Adicionalmente comentó sobre el condimiento especial que encontró en sus dirigidos. Condimiento especial para que ellos puedan fluir en los entrenamientos, fluir en su técnica, es su motivación. Ellos tienen que venir definitivamente a divertirse, a ser espontáneos en su bicicleta, a ser muy alegres con ella y poderlo expresar en la pista. Pero quienes mayormente son favorecidos en esta escuela son los jóvenes de esta institución, que entrenan día a día con el objetivo de darse a conocer en el profesionalismo de este deporte. Desde los dos años estoy en este club y me ha encantado estar en este club porque es muy divertido, hacemos actividades, fogueos, entrenamientos y me encanta muchísimo. Siento muy bien estar en esta bicicleta, me gusta el profesor Rafael, me gustan todos los deportes que estamos haciendo, los conitos, todos nos enseñan. Es divertida y la amo mucho y voy a seguir a este deporte hasta ser profesional. El Club Cacique, dirigido por Rafael Campo, entrenan de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche en la pista de BMX de la ciudad. Y este club seguirá trabajando en miras de formar a los mejores deportistas del BMX en Barranca Bermeja, con el fin de competir año tras año por ser el mejor equipo en materia deportiva.